Amigos aquí presentes, quiero cantar un corrido A un hombre que es muy decente y sabe ser buen amigo Trabajador y eficiente, están de acuerdo conmigo Jesús Barbosa es un hombre, un amigo para los amigos De mí también que él es hombre, cuando me faltan motivos En poco tiempo este hombre, como la espuma ha subido Amigo de buena estima, su pasión son los caballos Y él la llevo a muy pila, allá por plaza de gallos Bailador en la tarifa, y más velos que los rayos Anda por todo el estado, sus aguacates soprando Cuando un buen trato ha cerrado, le gusta andar parrandeando Su trabajo le ha costado, por eso anda festejando Él es de San Rafael, de respeto y decidido Nadie puede decirle, que traiciono a este abandido Lo bueno es ver en él, yo casi ya me despido Jesús Barbosa es un hombre, David para los amigos Así es como lo conocen, hay en su pueblo querido Lo bueno es ver en él, con certeza se los digo Música Música